Y mortales pues que les puedo decir en este video que estamos haciendo por la pelea que acabamos de ver de Rocky Fielding contra Saúl Canelo Álvarez Bueno pues si no la vieron les decimos que Saúl Canelo Álvarez ganó en el round número 3 Es muy rápido de descifrar esta pelea en el primer round Canelo empezó golpeando en las partes blandas en el hígado cayó Rocky Fielding en el segundo round Canelo utilizó la misma estrategia pegando en el hígado volvió a ir a la lona Rocky Fielding Y en el tercer round volvió a aplicar la misma estrategia Saúl Canelo Álvarez y Rocky Fielding se volvió a ir a la lona Se levantó nuevamente pero en esa caída fue un golpe de volado de derecha por parte de Canelo Álvarez Y posteriormente cuando se incorporó Rocky Fielding volvió a conectar Saúl Canelo Álvarez en la zona del hígado Ese hígado ha de haber quedado hirviendo Rocky Fielding acabó pues prácticamente con la nariz sangrando Con ese hígado que debe de ir seguramente al hospital para que lo revisen porque estoy seguro que quedó en un mal estado Pobre hígado sin embargo así fue la pelea no tengo más que decirles Saúl Canelo Álvarez es campeón en tres divisiones diferentes En super welter en peso medio y en super mediano así que enhorabuena para el tapatío sin embargo se comió un flancito Saúl Canelo Álvarez Rocky Fielding no tenía nada que dar un cuerpo patético por parte del ex campeón La verdad es que pues una pelea a modo arreglada y es por eso que tal vez muchos no creen en Saúl Canelo Álvarez Por este tipo de triunfos, este tipo de polémicas, de peleas Escoger pues a rivales que como Rocky Fielding pues no tienen nada que hacer arriba del ring Aunque era el campeón de la MV pues bueno al final no traía nada por ofrecer Así es el boxeo, es negocio, el tapatío se llevó el triunfo Y pues Rocky Fielding solamente pues subió a ver que podía hacer No hizo realmente pues nada, tiró pues algunas combinaciones y conectó algunos golpes a Saúl Canelo Álvarez Pero nada de poder que pudieran hacerle mella pues a la hora campeón del mundo También por parte del, perdón, por parte de la MV de los pesos super medianos Y pues esta pues prácticamente es la nota del día, es la nota de esta noche inmortales Espero que este video pues les haya gustado a pesar de que pues fue patética esta pelea de Saúl Canelo Álvarez Pero al final logró su objetivo, entra en el top 10 de los boxeadores en ganar 3 títulos en 3 divisiones diferentes Obviamente en el boxeo mexicano Y pues bueno, aquí abajo en la caja de comentarios Díganos que piensan de esta pelea de Canelo Álvarez Gracias por estarnos acompañando en la noche Denle like al video, compartanlo Y si no eres suscriptor te invito a que lo hagas para que recibas el mejor contenido de este canal Dedicado al mundo del boxeo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau Chau